Música No vieras por la calle Que a quien le dé, primito mío, que perdone Que le dé, que perdone Tengo a mi cabeza loca Que de amor, braca, brinacione Tengo mi cabeza loca Que de braca, brinacione Ay, toma, que toma, toma Que de brinacione Tengo mi cabeza loca Toma la roma Pero todo el ocho Música 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 Parita de los chalanes Y es porque éramos rumbosas Parita muy rumbosa Que se va por los lugares Y en busca de la buena amor Que se va por los lugares Y en busca de la buena amor Que es la que tú cambias la chiquirita Que llego que me casas Que tú cambias la prima a cañar Que es la que tú cambias la cañar ¡Ey! 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 No quiero tu dinero No quiero tu dinero Ay, lo que quiero es que me quieras Lo mismo que yo te quiero Lo que quiero es que me quieras Lo mismo que yo te quiero Ya mi bebé Ay, ya mi bebé Que le voy a encantar Y trotarotar Lo mismo que yo te quiero ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Fuego! Que de la borra Será de mi lo que te tengo Con la palabra vito Con las mujeres ¡Fuego! Son las mujeres, serena que vierte cuando ella quiere, como son los robitos, son las mujeres. Ay, 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 me vengo cayendo, ay, 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 ya me vengo cayendo, que de una borrachera me vino, que de una borrachera me vino. Y así será, si uno turmentito por reveteré, no puedo estar hablando. Ay, ay, me ac nenhuma tu ventana, hoy mirada a mis chavales, y mirada a mis chavales, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!